buenos días buenas noches depende la hora que veas esto bienvenido a mi canal personal josé blog hoy voy a hablar un poquito de lo que es mt5 o trabajar en forex acá en porque opción en un vídeo anterior le mostré cómo pasar el saldo sea el balance de la parte de opciones binarias a pasar la mt5 para trabajar con forex hoy le voy a explicar una estrategia súper sencilla que más de uno ya conoce si están en telegram en nuestro canal de telegram pues ya la deben de conocer muy bien porque le hemos explicado varias veces incluso en vivo dentro del grupo si no estás en el grupo de telegram pues ahí en la descripción lo vas a tener es un grupo totalmente gratis donde nosotros damos información y también damos algunas clases de vez en cuando en el mes aportándole el valor mayor posible para esto del trading ok todo lo relacionado a trading que nosotros hacemos lo compartimos en ese grupo de telegram y te puedes enterar de todas las cosas de primera mano lo que viene en nuestro nuestro proyecto que tiene que ver con el trading bien entonces como les digo ya esta estrategia muchos las conocen rapidito le voy a mostrar estas son medias móviles es lo que nosotros llamamos la estrategia del semáforo le voy a dar lo que es la configuración que tienen cada una de las temas en el caso de esta media móvil no es msm a perdón media móvil es una media móvil simple de ocho periodos con el color verde que es esta que está acá cruzando ok la segunda que está por acá media móvil es de 25 periodos en media móvil simple sma y está de color amarillo ustedes la configuran el color que ustedes entiendan pero nosotros le tenemos los colores como del semáforo así para tenerla más visible y aquí tenemos lo que es la última media móvil media móvil simple de 50 periodos con el color azul ok no voy a explicar a detalle pues lo que significa cada una de las medias móviles sino que básicamente es esperar el cruce cuando la media móvil simple la más pequeña que es la de 8 cuando está haciendo este tipo de cruces o esta curvatura nosotros vamos a buscar pues operativas a la baja de lo contrario cuando hace esta curvatura y estos cruces acá hacia arriba vamos a buscar entradas al alza verá vamos a buscar compras en este caso hemos agregado también el r6 que se utiliza bastante que nosotros interpretamos que cuando está por debajo del 50 la fuerza es bajista como vemos en este caso y aquí vemos un pequeño cruce que ha hecho y se ha mantenido durante unos minutos verdad entonces vemos aquí que se ha formado como un pequeño soporte acá que el precio ha respetado entonces que que haz que hacemos nosotros que hacer en este caso que vamos nosotros a tomar en cuenta para tomar operativas como sé que voy a tomar una operativa acá y cómo hacerla bien si tienes un balance de menos de 100 dólares como en este caso en la cuenta lo recomendable es que operes con lotes de menos de 0.05 menos de ahí ok si pone el 0.05 vas a tener por lotes 10 y casi 17 dólares pero es mucho para una cuenta pequeña entonces lo recomendable es que empiece con 0.01 o 0.02 no más de ahí si tienes menos de 100 dólares entonces en este caso aquí que buscaríamos lo que buscaríamos será tomar entradas a la baja porque es donde va la tendencia y hay una zona que está por romper acá en este en este caso se puede dar lo contrario se puede hacer que aquí respete esta zona y se vuelva una resistencia y empiece a subir a buscar un soporte que tenga por acá arriba puede pasar cualquier cosa entonces para eso podemos nosotros buscar temporalidades más alta como de un minuto y vemos que aquí estuvo durante mucho tiempo varias horas en una tendencia alcista pero ahora está haciendo esta curvatura como que quiere empezar a bajar y está en una zona verdad ya de sobre compra entonces la idea es en este caso que la tendencia puede seguir siendo bajista durante un buen tiempo aquí vemos verdad esto que se da estas son velas de un minuto claro que se va a ver rápido pero en este caso vamos a hacer ventas entonces en este caso esto significa compra esto significa ventas ok entonces si vamos a hacer ventas que tenemos que hacer venimos acá venta y le damos a vender en esta zona aquí no importa qué que haga estos movimientos un ejemplo aquí vemos cómo se desinfla acá y ya aquí en posiciones pues tenemos lo que vendría siendo la entrada aquí ya vamos en beneficio negativo pero esto lo interesante de acá de en el caso de forest es que nosotros podemos tener la operativa abierta por más tiempo que si fuera en binarias o sea ustedes saben que en binarias en el caso de poca opción tenemos temporalidades si es en otc incluso hasta de 5 segundos que es lo con lo que nosotros trabajamos método flash pero acá podemos tener la operativa abierta de 15 segundos en adelante prácticamente por tiempo indefinido ahora bien algo muy importante es que no dejen operativas por más de 24 horas abiertas porque porque si ya el mercado cierra en este caso y quedan operativas abiertas cuando abre puede pasar que tengan que pagar mucho fit por eso porque verdad se lo van a cobrar entonces aquí podemos tener en este caso la operativa abierta hasta que nosotros veamos beneficios que es la idea con esto de esta estrategia es ir tomando pequeños beneficios no sé muy ambiciosos no crean que con una cuenta de 50 dólares van a estar ganando 30 40 dólares en una sola entrada aquí pueden aguantar unos minutos hasta que el precio recorra por lo menos 20 30 centavos lo que ustedes entiendan verdad que no que no sea mucho no sería ambicioso no esperar mucho y cerrar analizar nuevamente el gráfico unos cuantos minutos volver y tomar otra operativa es la idea más adelante nosotros le vamos a mostrar dentro de lo que es team profit levers le vamos a mostrar una estrategia que nos ha hecho retirar más de 3000 dólares de una cuenta haciendo esto mismo pero sólo vamos a explicar paso a paso miren acá ya voy por 16 bueno ahí se devolvió pero noten que a medida que la vela se va moviendo a nuestro favor miren como el precio va aumentando o sea es centavos prácticamente pero entiendan que es una cuenta que tiene menos de 100 dólares no podemos esperar que con una cuenta de menos de 100 dólares vamos a ganar 30 a 40 dólares acá en segundos es prácticamente imposible entonces cuando veamos un recorrido aquí simplemente le damos a cerrar y confirmar y aquí hemos cerrado con un pequeño beneficio no es una cosa del otro mundo si vemos acá son 28 céntimos o sea 28 centavos de dólar no es mucho realmente claro que no pero como dicen acá en dominicana grano a grano se llena la gallina el buche la idea es con esta estrategia que puedan buscar tendencias por la que estén un poco clara y hacer varias entradas en ya sea en una hora depende depende de ti depende de tu de tu horario si vas a operar en el horario en la mañana que es el horario que nosotros utilizamos acá que es de las 8 hasta las 11 aproximadamente no más de ahí lo recomendable es que no operes más de una hora pues en una hora tú puedes hacer qué sé yo 20 30 operativas y pon tú que te ganes en cada operativa 30 40 centavos pues te puedes ir ganando de 5 a 10 dólares en en este tiempo que no es mucho si yo sé pero una cuenta de 100 dólares que tú le ganes 10 dólares al día o 5 dólares le estás ganando un 5% y si a eso nos vamos matemáticamente y aplicamos interés compuesto puede llevar esta cuenta a miles de dólares empezando con 100 en un mes o menos y esto es lo que le yo les digo que le vamos a explicar en team profe levels que es nuestro servicio de copy y también de enseñanza que ya está disponible por eso hoy lo estoy anunciando acá en este vídeo así que lo voy a dejar ahí en la descripción en el primer comentario este fin de semana para los que deseen entrar entren tienen 7 días de garantía por eso lo estoy publicando un viernes para que le dé tiempo ya a entrar el sábado o el domingo para que el lunes ya tengan todo configurado y tengan el beneficio del copy y además de eso próximamente le vamos a estar subiendo un vídeo completo detallándole muchas técnicas para trabajar acá con con forex y sacarle buen beneficio como les digo nosotros hemos hecho más de 3 mil dólares en poco tiempo relativamente trabajando de esta manera obviamente no con una cuenta de 100 dólares pero si se le puede sacar beneficio aquí he tomado otra entrada vamos a esperar pues que vaya rodando un poco en beneficio aunque aquí en esta zona ya se está convirtiendo en una resistencia o sea el precio quiere buscar acá nuevamente estas mechas pero igual como se cierra en beneficio podemos cerrar en pérdidas y nosotros entendemos que ya esto es mucho verá mucha pérdida pues nosotros podemos cerrar confirmar y listo verá perdimos unos cuantos centavistas y listo y continuamos así sucesivamente haciendo esto en una hora como les digo pueden hacer 20 30 entradas todo depende de cómo esté el mercado lógicamente y de esa manera pues ya ustedes pueden ir viendo sus primeros dólares también pueden hacer entradas a más largo plazo esto yo lo se los muestro así porque así como nosotros hemos trabajado durante estos meses y no ha ido muy bien porque tenemos que tomar en cuenta que en este tiempo el mercado también ha estado muy volátil por las noticias y todas las cosas que han estado pasando pero prácticamente de esta manera nosotros podemos tomar pequeñas ganancias y como les dije ya grano a grano se llena la gallina el buche la idea es ir tomando pequeños beneficios y ir aplicando el interés compuesto que esto poco a poco pues no nos va a dar cierto beneficio si somos paciente esto del trading se trata de ser paciente y sobre todo controlar las emociones ok esto no es más de ahí una estrategia que mágica que va a hacerte millonario de la noche a la mañana eso no existe cualquier estrategia que tú apliques durante bastante bastante tiempo que la puedas desarrollar bien verdad que tenga sentido con análisis técnico obviamente te va a funcionar te va a funcionar siempre y cuando tú respete esas reglas de entrada que si estás aplicando la estrategia del semáforo que esperando un cruce que vas a entrar exactamente donde empieza acá la línea de la ema y demás la media móvil cuando está haciendo el cruce entro aquí exacto respeta eso siempre no entres cuando esté lineal entra en tu curvatura como tú la interpretes siempre respeta esas reglas que tú te pongas siempre respetar las reglas del juego como decimos no sé nada simplemente eso era lo que quería mostrarles hoy le voy a dejar el enlace de team profil ever para lo que deseen entrar este fin de semana y lo voy a estar solamente publicando los fines de semana para que le dé tiempo a las personas verdad que quieran tomar los siete días de prueba para de esa manera entran un sábado un domingo tienen cinco días ahí disponible que pueden sacarle beneficio al copy si no les interesa pues pueden pedir el reembolso prácticamente antes de que pase la garantía de los siete días entonces de esa manera pues vamos a estar todos contentos ok así que nada yo soy jose nos vemos en un próximo vídeo aquí me quedo esperando un poquito más a ver si me da por lo menos unos centavitos más de beneficio para cerrar acá así que ya ustedes saben en la descripción van a tener el enlace de poca opción por si no tienen una cuenta que haga una cuenta practiquen primero en demo entonces luego si se desean e integrar a lo que es esto pues hacen su depósito de dinero real ok recuerden que esto no es consejo de inversión esto es información educativa para todos ustedes yo soy jose y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones bye